NPL RD Network presenta Pelota en las redes Zoe Yotani debutará con los Dodgers en pretemporada el martes ante los Medias Blancas. Llegó el momento para el estreno de pretemporada de Zoe Yotani con los Dodgers de Los Ángeles. Otani saldrá como el bateador designado de Los Ángeles frente a los Medias Blancas el martes. Los Dodgers han sido cautelosos con el pitcher y bateador que firmó un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años durante el receso invernal. El dos veces ganador del premio al jugador más valioso se operó el codo derecho en septiembre pasado y no podrá lanzar este año. El astro japonés tomó una práctica de bateo contra un lanzador el domingo. El manager de los Dodgers dijo que Otani lució bien y disputará su primer partido de exhibición el martes. Otani, de 29 años, ha ido más rápido de lo esperado por Los Ángeles en su recuperación, y el equipo confía que podrá jugar cuando los Dodgers y los padres de San Diego inauguren la temporada regular con una serie de dos partidos en Seúl, Corea del Sur, entre el 20 y 21 de marzo. Lo más importante es su salud, dijo Roberts a la prensa. Si eso es posible, mejor. Y si no, pues seguiremos adelante. Produce Gadejo Media. NPLRD Network, la plataforma de proyección y manejo de los nuevos prospectos y futuras estrellas del béisbol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, NPLRD Network Off. Síguenos en todas las redes sociales. NPLRD Network Off.